Y lo que yo les ofrecí era espontáneo, porque yo actriz no soy, mi esposo tampoco lo es. Luego de que Magali Medina anunciara su separación, su aún esposo, el notario Alfredo Zambrano, reapareció. Las cámaras de Amor y Fuego captaron a Alfredo Zambrano en un restaurante con una bella jovencita. En las imágenes, se le puede ver sentado y pasando un ameno momento. Alfredo Zambrano reaparece después de varios días, pues luego del anuncio de Magali Medina, se conoció que se fue de viaje al extranjero el mismo día en que la hurraca también partió a Miami. Por otro lado, Alfredo no ha dado declaraciones hasta el momento sobre el fin de su matrimonio con Magali, aunque es la primera vez que se le ve socializando desde esta decisión tomada por ambos. La que sí ha dado la cara desde el inicio por ser personaje público es Magali Medina, quien le deseó lo mejor a su ex esposo Alfredo Zambrano. Recordemos que Magali Medina y el notario protagonizaban tiernas escenas en sus redes sociales. Incluso recorrían el mundo y se mostraban muy enamorados. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Brave Pro por YouTube